Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo como será el nuevo pack de skins de Marvel El pack de Marvel Realizas y Guerreros En este vídeo chicos vamos a ver como son cada una de estas skins La de Black Panther, la de Capitana Marvel y la de Dash Master Y si merece la pena comprarse o no comprarse el pack Antes que nada chicos, os quiero recordar que si no estáis suscritos al canal Que suscribáis porque de esta forma apoyáis muchísimo muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal y en el siguiente vamos a ver como es este pack Este pack se encontrará disponible esta noche en el cambio de tienda, ¿vale? Quedan a unas horas, quedan 5 horas para que cambie la tienda, ¿vale? Y en ese cambio de tienda ya se podrá encontrar disponible Aquí podemos echar un pequeño vistazo de como será este pack, ¿vale? Aquí lo tenemos por el precio de 24,99 Por cierto chicos, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo muchísimo al canal Así que chicos, ya sabéis, usad el código sin sangre Aquí tenéis el pack de Enterity, chicos Y todo lo que contiene Tenemos las 3 skins, la de Black Panther y la de la Capitana Tienen dos estilos, ¿vale? Tienen ambos un estilo De hecho, la Capitana Marvel volan muchísimo los estilos Y la verdad que la skin me ha sorprendido con bastante más dentro del juego Como se ve, de como se veía el primer día, ¿vale? Y luego que tenéis lo que más contiene aparte, ¿vale? Contiene dos alas deltas, ¿vale? Uno de la Capitana Marvel, que lo tenéis por aquí Como se ve Y tenéis el ala deltas de Black Panther Vamos a verlo Vamos a empezar los objetos para ver cómo se ve cada uno de ellos El primero de ellos, que sería Black Panther Lo tenemos por aquí Aquí tenéis como se puede ver Y la verdad que está chulo y está bastante guay Este sería el estilo suyo Sin estilo y con estilo, ¿vale? Y la verdad que la skin con el estilo, pues, gana muchísimo más A ver si se puede bien bien con el estilo Aquí está Con el estilo gana muchísimo más la skin, obviamente El siguiente sería la espada de Black Panther, si no me equivoco Aquí la tenéis, chicos Bueno, espada dual, a mí sinceramente no me gusta mucho Pero bueno, también Luego sería su a la deltas, que sería este Que es una deltana que te subes tú encima suya, ¿vale? Que es una surfera, básicamente ¿Lo tenéis? ¿Cómo se ve? Una deltas surfera, chicos Bueno, está guay, es pequeñita Se ve poquito Y como vas encima suya, pues, se ve poquito La verdad que está bien Aquí tienes la skin de la Capitana Que la verdad A ver, la cara No sé Me la quería ver más El rollo de la película, ¿vale? Está más inspirada la cara a la del cómic, chicos ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta eso Y luego la ropa, pues, está guay La ropa está bien, chicos Y este estilo, la verdad que está bastante bien Me mola bastante el estilo que tiene Y si ponéis todo el equipo Toda la ropa que tiene con el estilo La verdad que me mola, mola muchísimo Aquí tienes también el escudo Bueno, el escudo, la mochila Que es un escudo que puede valerle para cualquier skin Y tiene también su estilo propio ¿Vale? Sería ese que acabáis de ver No sé por qué se me ponen la skin De Dash Master Cuando vive los estilos y tal Pero aquí ya tenéis, chicos El escudo Luego la alta Bueno, espérate Primero tenemos el pico de la Capitana Que la verdad que el pico también mola bastante Como podéis ver Aquí lo tenéis Con sus dos estilos Y el sonido que hace está guay Ahí lo tenéis Y luego no puedo enseñar muy bien La delta de la Capitana Porque no sale aquí, básicamente Pero se pone ella con el fuego y todo ¿Vale? O sea, que tiene que estar muy, muy chulo Verlo dentro del juego Es la delta Luego la skin de Dash Master Que la verdad no me gusta nada No voy a mentir No me gusta nada Y si yo llego a comprar este pack Y también no lo sé Me lo estoy pensando bastante Va a ser la única skin Que realmente no usaré nunca Aquí la tenéis, la skin Su mochila Y su pico Bueno chicos Vamos a comentar un poquito el precio Cuesta 25 euros 25 dólares ¿Vale? Y trae Dos a la deltas Tres picos Y dos skins Con estilos En las mochilas también tienen estilos Que a ver Realmente por 25 euros Está bastante bien Tanto cambio Tanto de todo Está bastante guay Igual lo comparéis con el pack del Joker Que el Joker Que el Joker traía El estilo del Joker Traía varios picos Y traía mil pavos O sea Son diferentes packs Pero realmente está bien De precio ¿Vale? Está bastante guay de precio Chicos Este pack Este es un pack Que costaría Ya lo digo Que costaría 30 euros anteriormente En los antiguos precios De la tienda Y la verdad Que oye Pues agradece esta rebaja Y está muy bien chicos Yo sinceramente Está guay El precio del pack No sé si yo lo llegaré a comprar Ya lo digo Pero bueno Vosotros si lo compráis chicos Se agradece muchísimo Que uséis el código sin sangre Así que nada más chicos Espero que este vídeo Os haya gustado Si es así Recordad que reinventad Ese botón de like Suscribid Lo que no estéis Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós